¿Qué es la fake news? Una fake news, si la circunscribimos en las redes sociales, virtuales, es en primer lugar una actitud de injusticia, porque plantearla como estrictamente en estos medios, en los medios digitales, en los nuevos medios, como muchas veces se llama, es desentender que las noticias falsas existieron y siguen existiendo también en los medios tradicionales, en las tapas de los periódicos que tienen décadas o más de 100 años en nuestro país algunos, en la televisión, en informes televisivos que también operan bajo informes falsos o en la radio o en donde se les ocurra. Pero sí es cierto que con la irrupción de los medios digitales por sus lógicas de consumo, tienen mucha fuerza y tienen mucha densidad en lo que tiene que ver con la replicancia, con el retuiteo o el compartir. En ese sentido, se postula como una narrativa propia de los nuevos medios que tiene sus características, no es la selfie, no es el meme, no es el GIF o el posteo simple, sino que es traer de otros espacios, de otras páginas web, informaciones y compartirlas como enlace que no nos consta la veracidad de sus contenidos. Entonces, pueden tener diferentes modos de construcción. Uno, el primero, tiene que ver con noticias que tienen un título grandilocuente, pero cuando ingresamos a esa información nos damos cuenta que el propio cuerpo de la nota la contradice o atenúa aquello que nos prometía. En segunda instancia, puede haber noticias que tienen un título falso, un título que exagera o que miente y luego la nota lo sigue sosteniendo. Hay páginas enteras dispuestas en este sentido para proponer información falsa, pero dentro del rigor de los géneros periodísticos. No nos va a sonar falso si estamos predispuestos a crearlas porque están contadas como crónica, como noticia, como informe especial, inclusive con datos muy precisos. Y en tercer lugar, que ya es puntualmente el daño colateral de las redes y es muy puntual de estos medios, son enlaces que no conducen a nada pero tienen un título muy fuerte, muy potente y apelan a un consumo veloz y vertiginoso de las redes por el cual no ingresamos a los enlaces. Si ingresáramos a este tercer tipo que les digo, nos encontraríamos con una página en blanco.